Soy tu amigo Nando Presagios y hoy tienes nuevamente una cita conmigo, pero antes de entrar al tema te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Nando Presagios en Facebook y también por aquí. Déjame tu comentario y pídeme lo que tú quieres descubrir o en lo que quieres que te guíe. Hoy los signos y los números de la suerte. ¿Cómo generar eso que tanto quieres? 2019 lo tienes en tus manos. Aries, comienzo contigo. Avanzas y creces 11, 41 y 22. Súmalos, réstalos y multiplícalos. Para Tauro 4, 25 y 96 y vas a ver que tu vida se modificará. Para Géminis, 36, 27 y 18 y tu vida va a sumar. Para Cáncer, 28, 89 y 46. Al notar que usas estos números, tu salud va a cambiar. Para Leo, 34, 15 y 8. Atrévete, vete al casino, juega con ellos. Apuesta. Para Virgo, 79, 32 y 51. Súmalos y verás cómo la metafísica se envuelve en tu vida. Para Libra, el 9, el 65 y el 31. Y si haces la numeración, darás cuenta que se entreteje en tu vida eso que tanto quieres. Para Scorpio, 14, 29 y 88. Y vas a tener un golpe de buena suerte. Para Sagitario, 35, 79 y 81. ¿Y sabes para qué te sirven estos números, Sagitario? Para que puedas evolucionar. Este año es para ti. Para Capricornio, 62, 12 y 59. Si de verdad estás dispuesto al cambio, aprovechalos. Acuario, 68, 63 y 11. Puedes tener riqueza y crecer profesionalmente. Y por último, mis amigos Pisces. Ustedes tienen el ojo de Dios en la mira de todo lo que emprendan y hagan. 71, 46 y 32. Si tú aprovechas estos números, notarás que el cambio, no solo de tu vida sentimental, económica, financiera y emocional, va a dar el salto hacia eso que viene para ti. Soy tu amigo Nando Presagios. Y yo te invito a que no solo veas este contenido, sino todo lo que tengo para ti.